Vienta mató a nunca fue como lo ves Cangrejo gris, pequeñín fue Soy feliz como una almeja más que ayer Pues soy hermoso, ves baby Tienes que escuchar a tu corazón Así le dijo la anciana En dos palabras voy su frase a destrozar Te engañó Prefiero mi brillo Cual tesoro del pirata que se hundió Limpia ahí Y muestra su brillo Brillaré como el cuellito de un bebé Ah, ya sé ¿Tú qué crees? Peces bobo son Seguirán lo que les brille Novatos Y aquí vienen ya Por la luz que les da brillo Comida gratis Y tú eres el postre Oye, Zunimi He vuelto Es mawe al rescate ¿Tú qué dices, amiguito? El halcón de inmediato ¡che%! 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 Flabba ¡Wa! ¡Wau-wau-wau-wau! Te agradezco mis comienzos en el mal Y tus tatuajes que adoras Pues solo yo soy obra de arte en Cialdri Sin esconder jamás Porque brillo Un diamante en bruto es mi resplandor ¡Qué pasión, pasión por mi brillo! Trae tus armas contra mi caparazón Es fortachón Mau y mal Trata ya, ya, ya Pero no te empeñes en vencer A tan perfecto ser ¡Qué placer! Y así tú te dirás Yo voy a arrancar de un tirón Tu corazón Lejos estás de los tuyos Cazando el amor de estos seres Querido te sientes Y rudo te crees Mas tu armadura, turano es ¡Mahue! Tu castigo está delante De verdad que soy brillante Asimila este final no tan feliz Será vivo Nami y yo brillo Aunque ruegues yo te voy a engullir Para mí Jamás tendrás mi brillo Y nadie será sin brillo ¡Ey! Tengo algo brillante para ti ¿Qué tal? Te deseo ver ¿Zabra vidas? Te deseo ver El padre Mojipo El padre ¿Quién es ai Edgeorden? Gracias.